¡Bienvenidos a El Open Mic! Estamos aquí totalmente en vivo. Recuerda seguirnos en las plataformas. Estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos también en Twitter como El Open Mic. Ahí nos puedes seguir desde ya. Y hoy recibimos un invitado para empezar el programa muy especial, un psicólogo que nos acompaña hoy. Porque en este país hay muchos psicólogos. Por ejemplo, está Ana Simó. Ana Simó envidia este invitado. Héctor Heredia también lo envidia. El Aine Feli no, porque ella no es psicóloga. Y nos llena de alegría recibir en este momento a el doctor Tomás Otañe Mota. ¡Bienvenido, doctor! Gracias, gracias. Gracias, muchachones. Gracias por la introducción, de verdad. Ahora me siento un poco decepcionado con lo que tú acabas de decir. Y es porque tú acabas de decir que el Aine no es psicóloga. Y yo hice el curso con ella por creana. ¡Ah! Entonces, no. Entonces estaba mal la introducción. Yo empecé primero en la UAS. Ahí yo empecé a estudiar. Y un día me desencanté porque me mataba un compañero de una pedra. Él me cayó al lado como un pollo. Y cuando vi, le di en una pedra en la cincuenta. ¿No en la cien? No, la cien son los dos lados. La cincuenta es un solo lado. Le di en la cincuenta. Y yo dije, tú hay que dejarlo porque yo le tengo miedo a la sangre. Entonces fui a creana. Cogí un curso que estaba dando el Aine Feli a dos pagos. Pagué el primero. Y yo ya sé todo lo que ella sabe. Sí. Y me quité. Me suscribí con el primero. ¿Y en ese curso dan algún tipo de inducción? ¿Algún material? Porque siempre los cursos te dan como un material de apoyo. Ella me mandó un folleto por Jomei, ¿sí? Por Jomei. Por Jomei. Yo tuve que imprimirlo en mi casa. Y entonces yo ahí estudié lo que es la cicacología. Que es hablar cica psicológicamente. Eso es lo que yo hago. Yo soy un hablador de cica. Ah, o sea, contento de ser un cicacólogo. Exactamente. Es como un político de tipo médico, más o menos. Eso es lo que yo hago. Ok, pues bienvenido, doctor Otañemota. Mi nombre es Tomás. Mucha gente se confunde, Tomás. Y mis apellidos son Otañes y Mota. Y por eso es Tomás Otañes Mota. Hay gente que le quita la S. Sí, yo soy psicólogo. Hay gente que habla como cortado. Sí, sí, sí. Lamentablemente. Te pones una mejor educación. Cuéntame entonces de tus inicios, o mejor dicho, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué usted atiende, doctor? Bueno, mi especialidad ya me cosas que dejan de cuidar. Pero aparte de esa, también yo soy psicólogo de muchas personas del medio y de algunas de la orilla. También. Yo soy psicólogo de famoso. Mucha gente me dice por este pelo así, que yo me he dado un tinte que me parezco a Kukin. Me dice mucha gente. Ah, sí, sí, sí. Kukin tenía un personaje que se parece mucho. Y así me dicen a mí, porque estoy estudiando ahora mismo lo que es, yo estoy chequeando enanas ahora. ¿Cómo sí? Soy ginecólogo de enanas y así me dicen allá Don Kukin. Me dicen Don Kukin allá. Entonces, por eso me he dejado el pelo así, porque soy ginecólogo. Estoy estudiando ginecólogo. Para entrar en personajes. Pero yo he chequeado a mucha gente, como te dije, del medio. Por ejemplo, ¿a quiénes tú has chequeado? ¿Cuál ha sido el más reciente? Está fuerte ese curso de ginecología por Creana también. Por Creana también que lo cogí. Está fuerte. Expliquen qué es Creana, para el que no sabe, doctor Otañi. Creana es un curso donde hay personas que lo imparten. Tú pagas y tú lo haces vía online. Exacto, por internet. Por internet. Es como la educación a distancia, pero tipo carrera. Sí, más o menos. Ah, ok, ok. Y funciona igual. ¿Funciona igual que la educación a distancia? Igual que la educación a distancia no funciona. Exacto. O sea, tú fallas de igual manera, pero de manera profesional. Sí. Tú sabes que... Y paguen dólares. Mucha gente me ha dicho, no, que yo tengo problemas, yo tienen que buscar ayuda profesional. Le dije eso a un compañero y él fue a un ingeniero a buscar ayuda. El ingeniero le dijo, yo soy un profesional, pero no sé de eso. Entonces, hablemos del caso Mami Jordan, que es un caso... O sea, este es uno de sus últimos pacientes. Sí, la Mami Jordan es una joven muy sufrida, la Mami Jordan. Hace tu estudio. La Mami Jordan cuando niña en su barrio, por la mañana se iba la luz, en la tarde se iba mucho la luz también, en la noche. A veces la luz nunca llegaba. Esto quiere decir que esta joven tiene un pasado muy oscuro. La niña Jordan. Doctor, pero no es un problema. Usted está contando las cosas que le cuestan a su paciente. No, y tú sabes que es verdad, uno tiene que tener un... Una ética. Sí, claro, hay un privilegio. Eso es lo que me hace a mí diferente a los otros, porque en Creana la ética estaba en la segunda parte que yo no cogí. Entonces, yo estoy limitado solamente a la primera parte. Que es sin ética. Entonces, como te decía, ella tiene un pasado muy oscuro, pero yo hablé con el Meloso y él me dijo que ella en el fondo era muy buena. Pero bien en el fondo. En el fondo. Pero en un fondo que es muy difícil llegar. En el fondo del mar. También tú has... Pero, doctor, una pregunta. Entonces, ella no quizás también padecerá de algún cambio de personalidad disociativa, porque ha cambiado mucho desde que era niña hasta ahora. Claro. Por eso viaja a Colombia, están dejando. Porque si vemos fotos de Mami Jordan, o sea, si tú vas hasta el principio, dice, este es una, este... O sea, aparecen cuatro Mami Jordan. Ella fue ya siempre y me dijo... Yo estás 21. Ella me dijo, doctor, ¿qué padezco? Tú padeces una loca. Sí. Porque ella fue un día ya siempre y nada. Pero la Mami Jordan ha pasado muchas cosas, de verdad que sí. Pero no quiero hablar mucho de ella. Le han pasado también. Yo lo que tengo un Sonata y el vehículo mío no coge de hispanos. Sí, exactamente. Porque hay carros, por ejemplo... Date cuenta que todos los tiroteos han sido jipetas. Sí. No han tiroteado nadie en un carro. No, lo que pasa es que si tirotean un Sonata, tú no te enteras. No, porque explotas. Tú te expones a que te mates también. De todos esos tiroteos, a mí lo que más me sorprendió es que Topo tiene una jipeta. Sí. Eso fue lo que a mí me sorprendió. Cuando él estaba yo diciendo que me tirotean la jipeta, yo dije, wow, ¿y tú tienes jipeta? Esa fue la parte más... Esa fue la noticia, realmente. Esa fue la noticia para mí. Esa fue la noticia. Muy sorpresiva. Entonces, mira, yo... ¿Por qué por él? Porque Topo tiene jipeta y se la tirotean. Ayer estuve chequeando a Ronnie Jiménez, que fue por allá. Oh, otro de tus pacientes. Mi paciente, Ronnie Jiménez. ¿Qué diagnóstico te da Ronnie Jiménez? Ronnie Jiménez me dice que él se sintió mal en realidad. Él tiene ahora mismo problemas consigo mismo. Soy hombre, soy mujer. Son problemas internos. Pero él me dijo que él se sintió mal, muy mal, porque uno de los muchachos de Sin Filtro lo acusó de que él se había robado un dinero. Entonces, yo lo que hice fue que le programé una cita y tendremos un... Vamos a hacer lo que se llama como una sesión de regresión. Ok. Donde la sesión, él le regresa el dinero al muchacho. Es una sesión de regresión. Tú vas y se lo regresa y ya él no te molesta más con eso. Y automáticamente no te molesta, la cosa baja. El problema está resuelto ya. ¿Usted no considera que el problema de Ronnie es circulación? Sí, es circulación. No le circula la sangre, porque con esos pantalones, ¿cómo le circula la sangre? No le llega la sangre del cerebro. Y él quiere sacar a través de los puños. Exacto. Es verdad. Él es como una botella de las bebidas de esa, sí. ¿Cómo cuáles? Que del cuello para arriba está vacío. ¿Y de ahí para abajo? No, es el chiste. Bueno, de ahí para abajo está inundado. Está inundado. Una pizarra. Está inundado. Una pizarra. ¿Qué te digo? Mira, yo también fui psicólogo, que estaba aquí ahora mismo. Me llamó este muchacho, Santiago Matías, para que fuera psicólogo de Chimbala y su esposa. Yo no atendía a ellos. Oh, sí. Porque la persona no la ve bien en la calle, pero a veces tienen problemas psicológicos que uno no conoce. Pequeños problemas. Pero es cierto que Chimbala no tiene problemas, sino problemitas. Problemitas. Chimbala, así como tú lo ves, sufre de delirios de grandeza. Sí, claro. Era un problema de aire de grandeza, lo que él tenía. Él tiene el lego en la nube. Pero a pesar de todo, es una gran persona, muchachos. Chimbala. Y su esposa tiene una situación, y era que ella se sentía muy mal, porque cuando ellos salían juntos, en la calle le boceaban pedófila. La gente le boceaba, salta cuna, todavía no está de provecho, cosas así. Lo va a terminar de criar. Échale maíz. Échale maíz. Esa es típica, sí. Sí, sí. Entonces yo hablé con ella y le recomendé, le dije, pégale un bozo. Diablo. Se le acabaron los problemas. Pégale un bozo a un candadito y ya la cosa se ha ido solucionando. Claro, como psicólogo realmente tiene como soluciones fuera de lo normal para los problemas de su paciente, porque no son solamente tratamientos de terapia, sino como que, ah, mira, pégale un bozo, problema resuelto. Claro, son cosas modernas, porque yo vengo con un sistema moderno. A veces la gente me dice, doctor, ¿quiere un tratamiento? Y yo, mire, este es el tratamiento. Ese es el champú y ese es rince. Le doy las tres cosas porque soy salonero también. Claro. Yo vengo muy afer... Mira, ¿tú sabes qué? ¿Qué otro paciente usted tiene, doctor? Toxicron, es paciente mío. De verdad. No, pero... Tiene que ser una pela trabajar con él. Mira, Toxic. En verdad se coge pela con Toxic. ¿Tú sabes que Toxic es como Hipólito Mejía, tú sabes? Porque él parece un loquito, pero en realidad es una de las mentes más brillantes que hay en este país. No me digas. Igual que Hipólito. Sí. Y los problemas de Toxic es que son problemas musicales que él tiene, porque como él es artista urbano, es el problema... Yo le descubrí a él en una de esas sesiones de que él es fanático full de Daddy Yankee. ¿Por qué? Por eso a veces él sale a la calle y él ve a la gente y... Y él la castiga y le da su latigazo porque ellos están buscando el fuetazo. Es algo que pasa en su subconsciente. Por eso es fanático. Pero no sigamos hablando de eso. ¿Cómo te expliqué yo lo que tengo en Sonata y no aguanta disparo? Recarcando, ¿verdad? Recarcando lo mismo de ahorita. Ese paciente hay que protegerlo, de verdad. Esa identidad... Cuéntame. No, no, no. De Toxic, porque él dijo en una ocasión que el que se la hace, se la paga. ¿Le paga a usted? ¿A mí? No llegamos a intimar. Pero fue con intercambio, le dio un apartamento o le pagó en efectivo. De una vez. No, él me mandó para ir a Haitiano allá. Terminamos una mejora. Ah, no. Perfecto, perfecto. Sí. Lo bueno de... Tú sabes lo bueno del color de ustedes. Sí. Que si se porta mal, tosico le da y ustedes se sienten como en casa. Bueno. Sigamos con lo de la psicología porque ustedes me están debiando de mi carrera. Mira, tuve un paciente reciente que se llama también María Chibuda. ¿También has tenido a María Chibuda dentro de tu lista de pacientes? Dos consultas. María Chibuda, él sufre del síndrome del SJC. ¿Qué es eso? Síndrome del hablador compulsivo. Ok. Yo me di cuenta con el nombre porque él ni es mexicano y es católico. Pero tiene la pancita de Buda, por lo menos. ¿Eh? Tiene la barriga de Buda. La está echando. Entonces, ahí estuve con... El programa va a durar dos días más. Estuve con él y... Al próximo que va a venir a buscar es al doctor Otáñez. Al doctor Otáñez. Ahí abajo. ¡Baja! Primero el piu y después el doctor. Lo tuve haciendo también la regresión y me di cuenta que María Chibuda tiene un político por dentro. Por eso se le hace tan incómodo decir la verdad. Claro. Él tiene un político en su interior y eso es lo que lo hace así tan difícil. Y si también yo soy psicólogo de... De Alexis, por ejemplo. ¿Alexis? Pero... Hay dos Alexis. Hay dos Alexis que están sanando ahora. ¿Alexi Medina? Bueno, de ambos. Yo soy psicólogo. Por ejemplo, de Alexis Medina era psicólogo de él una vez también. Él sufría de insomnio. De insomnio. No podía dormir. Y yo descubrimos que era el que la amanecía contando cuarto. Pero parece como que usted le dio un consejo a ese y ese le hizo casa y está preso ahora. Sí. Yo le dije, cómprate un par de máquinas, búscate un par de ayudantes. Y ahí se fue extendiendo la operación. Se expandió la operación. Se expandió. Mala suya, doctor. Se fue. Internacional se fue. Él pagaba bien. Él me daba seis millones por consulta. Es lo importante. Porque tú sabes que un psicólogo... En efectivo. ¿Tú sabes lo que es un psicólogo? No, no, no. Sí, Jenny oye este programa se fue, doctor. ¿Tú sabes lo que es un psicólogo? Claro, sí. Yo sé lo que es un psicólogo. Un psicólogo es una persona a la cual tú le pagas para decirte lo que ya tú sabes que tienes. Sí. Por ejemplo, tú estás triste porque murió un familiar. Entonces yo voy y tú vayas y me dices, mira, se me murió mi tío. Yo desde ese día me siento muy triste, me siento muy down. Yo te digo, tú sufres del síndrome de tristeza post-mortem de un familiar. Wow. Pasa por caja. Ya. Maná. Pero hablando de eso, hoy, doctor, hoy es también día de la depresión. Ah, claro, claro. A usted se le ve que tiene una depresión encima. No, no, no. ¿Tú sabes que la depresión es una olla de blanda habichuela? La depresión. Ah, ese, sí. Ese es otro. Y es muy común el cibaeño porque es muy probable que un cibaeño se dé prima. Es muy... Pero bucado es. Sí. Se fue un chacho. Él se sentó para ese. Ese no salió aquí. Estamos puestos para los numeritos. Y más... No se me gustó. Más taquera, Santiago Rodríguez. Número es número. No importa la procedencia. Son view. Eso es lo que estamos buscando. Sáquese corte. Sí, sí. Entonces, hablándome del otro... Continúe. Conversamos con el doctor. Del otro Alexi. Ok. Puedes decir tú. El doctor Tomaso Táñez. Mota, con nosotros aquí en vivo, en cabina. Consulta en vivo con el doctor. ¿Cuál es su próximo paciente? Tenía el paciente Alexi, el otro. El de Baní. Ah, Alexi Villalona. El que tuve... Villalona. Villalona, Villalona. El que tuve el... Qué apellido más complicado. Es que lo odiamos. Yo creo que ese es la persona más detestada en este... De los primeros... Que si lo meten en la casa de Baní, canta, de verdad. Y como uniformemente. Como que nadie te adique. No. Vamos a ver qué fue lo que pasó. No hay ningún grupo en defensa. Nadie te adique. Team Alexi. Ni la familia de él que te dijo, mira, bájale tres rayas para no subirle a cuatro. Sí, la mala prima. Es que está primatada de esa catar. Si te están buscando y que tú pongas como única condición, no me lleven para allí. Y yo me entrego. Está fuerte. Está fuerte. ¿Qué es lo que él tiene allá? Yo hablé con él. Que es la cárcel de Baní. Yo lo chequeé de hecho ayer porque se está quedando en mi casa. Cuéntenos. Cuéntenos por qué él no quiere ir a la cárcel de Baní. Más o menos por lo que tú te vives. Cuéntenos también. Lo que pasa es que... Operación Montañe. Atención, Jenny. A él le pueden dar allá adentro que puede cantar. Y él me dice que él no quiere romper el récord a Carlos Silver. Entonces, él no quiere. Él teme por su vida. Mira, oye, ¿qué pasó con Alexi? Alexi estaba frustrado con trabajar en las radios hace mucho tiempo. De ahí que viene su problema. Le hice también la regresión de trabajar en las radios. Y él se quedó como con eso adentro. Y por eso es que él sale a la calle de tarde. Y tú, el que él ve, él anda botando el golpe. Y si tú le reclamas, él viene y te da el mismo golpe. Saludos a Ocho. Para atrás. Y se ríe porque ese es su problema. Ese es el problema que él tiene. Porque él llamaba los programas de radio. Y él quería ser como un correa y nunca pudo. Entonces... Y da con la correa. Exacto. No, ese es tóxico. Lo llamo tóxico. Entonces, él tiene ese problema. Yo recuerdo que la primera consulta que él fue, yo le dije, Alexi, tú sufres de negación y de violencia. Y él me dijo, eso no es así. Y me dio un trompón. Entonces, ahí yo... Usted entendió, usted entendió en ese momento. Claro. Yo no lo estoy atendiendo porque yo le dije, a él, mira, te digo algo a Alexi. Cada vez que tú vienes aquí, me doy un golpe. A veces le da la secretaria. Bájale tres rayas para no subir las cuatro. Le dije, y yo lo estoy chequeando en mi casa porque ya yo lo puedo tener amarrado. Hay varias enfermedades también, muchos chones, que están de moda. Varias enfermedades. Antes de que vayamos a la línea. Ah, porque va a dar consulta gratis ahora. Os vamos a la línea también. Si alguien quiere algún perfil psicológico de alguien, también se lo podemos dar. Pueden llamar también al teléfono. Ah, y después entramos en la condición. Exactamente. 809-566-9393. Esto es El Open Mic. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hello. Sí, hello. Consulta con el doctor Tomaso Tañemota. Oh, sí, yo tengo eso, una queja. ¿Cuál será su queja, hermano? ¿Qué delude? Sí, porque soy de aquí desde eso. A Alexander le habla. Ok. Y la última vez que fui a la consulta, le dije, doctor, tengo un dolor aquí, tengo un dolor acá. Y usted me dijo, usted tiene que aprender a sentarse bien, que el dolor lo tiene atrás. Ok. Doctor, eso es cierto. No, no, no fue así. Él me dijo, mira, me topo aquí y me duele. Me topo aquí y me duele. Me topo aquí y me duele. Yo le dije, chequeate que tú tienes el dedo roto. Eso sí fue lo que pasó. Hello, salud. Hello, open mic. Open mic. ¿Qué hay, el open mic? Saludos. Estamos bien, hermano. El chipero. El chipero, mi hermano. El chipero. Lo invocaron. Llegó. Lo invocaron. Lo invocaron. El chipero que es uno de mis pacientes. Cuéntame, chipe, ¿qué tal? Oh, pero doctor, hermano mío, mire, yo quiero que usted me recete algo para la memoria porque estoy, mire, estoy totalmente borrando todo. Ok, para la memoria. Mira, a lo mejor es una computadora, si es USB. Si no, a lo mejor para la memoria. Yo tengo un remedio que no falla, pero ahora mismo no me acuerdo. Para la memoria. Por eso es que el chipero estudió eso. Él llama todos los programas porque es licenciado en Marcadeo. Marcadeo. Licenciado en Marcadeo. Y lo de él en Yamato porque él se siente ahí lleno. Se siente pleno llamando, ya que en la vida real él no tiene amigos. Diablo, chipero. Consulta con el doctor Tomás Otañez Mota. Open mic. Saludo. Que lo que dice. Hola, doctor, ¿cómo está? Yo estoy bien. Yo espero que tú no para que vaya a mi consulta. Oye, si yo le quiera recomendar un libro a usted. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo mangas con un mamillo están pensando? Ok, hermano. Pasa por allá que tú estás mal también. Otra llamada. Hello, open mic. Hello, buenas. Sí, buenas, hermano. Hermano, primeramente quiero felicitarlo a todos ustedes por este programa. Guau, oye, ustedes me han salvado la vida a mí en estos tapones. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, porque cualquiera de ustedes matasen estos tapones, ¿verdad? O sea que de nada. Sí, no, no, no. Lo que pasa es que yo antes tenía Spotify y me cancelan la cuenta. Claro, ya no. Me cancelan la cuenta. Espérate, que eso es una cuenta compartida. No me la cancelan realmente. Lo que pasa es que yo tenía una jeva que me prestaba la cuenta y la compartía conmigo. Ahí está. Y esta loca, aprovechando el doctor para que me ayude ahí. Ok. Esta loca me sacó de la cuenta por una sencilla razón. Dice que porque me vio con otra tipa besándome. Oye, doctor, ¿y usted cree que eso es normal? Eso no es normal. No, no, no. Por esa sencillez. Mira, a esa situación le faltan par de cromosomas. Eso no es algo normal, la verdad. Eso pienso yo también. ¿Tú sabes lo que tú puedes hacer? Simplemente. Cuéntamelo. Brother. Agárrate. Llámala. Pídele excusa. Y dile que te active, aunque sea YouTube Premium, aunque sea una vaina de esas. Mira, tienes que tener cuenta, porque ellas empiezan con los celos y te quitan el Spotify. ¿Lo próximo que siga Netflix? No, si me quitan Netflix. Ahí sí es verdad que hay problema. ¿Tú sigues con el Netflix de ella? ¿Cuánta? Claro, pero parece que ella no sabe que yo lo tengo. Él tiene la cuenta. Sí, lo que ve que ella está tranquila viendo su serie. Está viendo, por ejemplo, una de esas series que las mujeres vengan ahora. Está viendo escándales y de repente, Naruto. Está raro. Naruto y Rápido y Furioso. Aquí hay un maco grande. Alguien tomando mi cuenta. Voy a tener que hacer una sesión de invitados. Mira, con las enfermedades. Hay una enfermedad donde el paciente lo único que le importa es el sonido. Sí. Es una enfermedad psicológica donde el paciente se envuelve en esto del bucá sonido. ¿Cómo se llama? Se llama alexandritis. Ah, sí. Alexandritis es una enfermedad que tú, cuando tú no encuentras ese sonido, tú comienzas a llorar. La cuestión es llamar la atención. Ok, ok. Se llama alexandritis. Pero a veces esa enfermedad evoluciona y se preña también. ¿Cómo así? Wow, pero tú ya estabas en creana también. ¿Tú estabas en creana? La alexandritis es una enfermedad que la gente se pone amarilla. Tú te ves así como si fuera medio plástico. Es una enfermedad muy cruel, la verdad. Sí. También tengo otra enfermedad. Hay una enfermedad donde tú tienes miedo a que tu pareja te pegue el cuerno con un primo. Se llama la yomelitis. Yomelitis. Yeah. Es una enfermedad muy perversa. La verdad. Y esta enfermedad se caracteriza por la presencia de cuerpos extraños, sobre todo encima de tu pareja. ¿Qué más? No sé por qué. Ustedes se sorprenden. Yo sé que es porque no entienden los términos médicos. Es que son términos muy complejos para nosotros. Y estamos tratando de buscarle la dinámica. Sí, que no tome un tiempito. También hay una enfermedad muy dura que cuando a ti te va a poder justificar todo, a veces hasta lo mal hecho, te afecta una parte de la garganta que se llama, tú sabes que está la larinja y está la faride, que hay en la parte baja, que se dividen, no, tú sabes, aquí está la parte normal y aquí está la parte raful, que es aquí. Está como Bad Bunny. Aquí sí hacer lo que yo diga. Exactamente. Es una enfermedad que se cura en cuatro años. Si tú la adquiriste hace un tiempo, ya nada más le quedan como tres años. Pero tiene que caer ahí arriba porque si no repite, puede repetir. Es como el sarampión. Si tú la dejas ahí, repite. Es como el sarampión, que a veces cuando repite da maduro. Sí, pero es algo abortivo a veces también. ¿Es algo? Abortivo. 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 Ese tema, hablar de eso no me nace, la verdad. Bueno, pues vamos a extraer este tema. Hello. Hello, pero bueno, estamos en consulta con el doctor Tomaso Táñez Mota. Yo lo que voy a aconsejar es que se reúnan con el equipo de producción y no permitan que el chipero coja este programa de reloj. Atención, chipero. Por favor, yo me mudé para este programa porque él está viniendo a todos los otros. No se apure, que en la próxima llamada que me dice que el chipero. Próxima llamada. No me espante la audiencia, chipero, que estamos empezando y somos jóvenes con eso de superación. Open mind, buenas. Open mind, buenas. Saludos, buenas, muchachos. Consulta con el doctor. Alguna consulta, hermano, casi acabando. El doctor me diga un perfil psicológico de alguien muy querido por el pueblo dominicano. ¿De quién? De Honguito. Ahora mismo te va a dar el perfil de Honguito, mira, es arroba Honguito One Instagram. El doctor Tomaso Táñez Mota con nosotros. Regresamos en breve con más del Open Mind. El doctor Tomaso Táñez Mota. El doctor Tomaso Táñez Mota. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4